La religión predicada y practicada por el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, se conoce como el Islam. Dios mismo dio a esta religión el nombre de Islam. En el sagrado Corán podemos leer, En este día he perfeccionado tu religión y he derramado mis gracias sobre ti y para ti he elegido el Islam como religión. No hay ninguna otra religión que pueda alegar que su nombre le haya sido otorgado por Dios. El versículo anterior nos dice también que el Islam es una religión perfecta. Islam es una palabra árabe que significa paz. También quiere decir sumisión completa. Esto es, sumisión completa a la voluntad de Dios. Por lo tanto, paz con Dios, paz con el prójimo y sumisión a Dios constituyen la esencia del Islam. Los que aceptan el Islam como fe son musulmanes, que equivale a gente pacífica y sumisa. Un musulmán, por tanto, en sumisión a la voluntad de Dios, tiene que dedicar su vida a establecer la paz sobre la tierra. Un musulmán debe creer en un Dios, los ángeles, los libros de Dios, los profetas y la vida después de la muerte. La creencia o fe es denominada imán. Quien cree es, por tanto, un momen. El Islam es una gran magnanimidad de Dios. Es una bendición no solo para los musulmanes, sino también para la humanidad entera, que protege a los hombres contra todos los males sociales. En el Islam están totalmente prohibidos las drogas, los licores y cualquier otra bebida alcohólica. No está permitido el juego. No se puede comer carne de cerdo. Todo ello es dañino para nosotros y para la sociedad. Así mismo, está prohibido el préstamo de dinero con interés, pues tiende a acumular riqueza dentro de un círculo limitado y es además perjudicial en sus efectos. La doctrina islámica tiene cinco aspectos, conocidos como los cinco pilares del Islam. Son los siguientes. Kalima, es decir, dar testimonio de que Dios es uno y Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su mensajero. Salat, orar cinco veces al día a las horas señaladas. Saum, guardar ayuno durante el mes de Ramadán. Zakat o Azaque, contribuir con un cierto porcentaje de riqueza para caidad y otras causas nobles, mencionadas en el sagrado Corán. Hajj, o peregrinación. Ir en peregrinaje a la Meca al menos una vez en la vida, si fuera física y económicamente posible, durante la estación de Hajj. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!